En principio sería que surge un llamado 911 en el día de ayer, alrededor de las 18.30, donde una mujer refería que su padre llevó a su casa apuñalado. Se constituye personal policial, mantiene entrevista con el progenitor, el cual presentaba varias heridas, aparentemente producidas por un arma blanca, algunas de ellas bastante visibles, un sangrado profuso en lo que sería el sector de la cabeza, un corte profundo en el lado derecho del rostro, y que había sido agredido en un domicilio de calle Pedro Pico al 2000, mientras se encontraba en compañía de dos mujeres. Que las agresiones habían sido efectivamente con un cuchillo y con una masa. Con los datos que aportó, porque conocía a las mujeres, estaba en ese domicilio, se comisiona personal, que se dirige al lugar, se identifica a las mujeres y se procede a la aprehensión de ambas, en principio por el delito de homicidio en grado tentativa, dado las heridas que presentaba el masculino. ¿Llegó a referir por qué se da esta agresión, la víctima? Una vez recibido el primer testimonio, refiere que estaban ahí compartiendo la tarde, hubo una diferencia del momento, y bueno, como que las mujeres, particularmente la dueña de casa, es la que se exalta primero, y luego la restante lo ayuda con la agresión. ¿Se puede inferir que había una relación previa entre estas personas que se conocían? Sí, son conocidos, no digamos amistad, pero sí que se conocen.